Hola gente, este es un video para el usuario conocido como el antimente, también muchos lo conozcan como ateísmo cobarde, ese es el nombre que va a tener ahora a propósito. Y si, antes que se pregunten si ya sabemos de quien estoy hablando, estoy hablando de ese pelotudo de mierda, esto fue lo que pasó con ateísmo brillante. El tipo, yo le hice, bueno, haciendo la historia corta, el pelotudo se metió a una iglesia durante una boda para burlarse de los creyentes, yo le dije que tal vez eso no es una buena idea, que es una falta de respeto, él no oyó ninguna crítica, me acusó a mí de ser un creyente encubierto, me dijo homosexual reprimido y básicamente nos mandó a la mierda, no, él no te manda a la mierda, yo mando a la mierda, él te manda al hell, porque a él le gusta usar las palabritas en inglés cuando... Lástima que no tenga una gorra para poder dar la vuelta al revés, así puedo parecer un rapero de los 80, porque ese es el estilo de ateísmo brillante, tal vez de esa forma podría entenderse, a él sigo, si me pongo como uno de esos pendejitos, uh, radical, o sea, a lo mejor ahí me entiende, a él es un estereotipo estúpido, a lo mejor solo puede tener un estereotipo estúpido, pero hay algunos a los que nos cuesta mucho caer tan bajo, así que ese es el problema de comunicación entre él y yo. El pelotudo este, después de eso, me bajó un video en el cual yo exponía que él me había insultado, que me dijo homosexual reprimido, me lo denunció, me lo denunció por acoso, así que solo pudo haber sido él, a pesar de que lo sigue negando, el único usuario que te puede denunciar por acoso es el usuario que lo dirigió al video, y solo lo mencionaba él. Después de eso, él dijo que no había hecho nada, yo mostré pruebas en un video, y en el video que mostré pruebas, él me desafió a mí, a un debate, cara a cara. Obviamente yo, en este momento, en el cual él me desafió a un debate, un combate, no me dura un segundo esa putita, a un debate, bueno, un debate tampoco va a tener mucha más, no va a tener mucha más ventaja, es un idiota, pero él me desafió a un debate, cara a cara, face to face, y la putita esta cuando me desafió en ese momento, yo, no sacaba videos con mi cara, así que yo le digo, bueno, dale, te acepto el debate cara a cara, no hay problema, no te vas a echar para atrás, ¿no? Él me dice, no, no, no me voy a echar para atrás, estaría bueno, ¿no? Que te conozca en la cara a tus suscriptores, ay, se reía. Bueno, yo lo que le hice a ti muy brillante fue, después de que quedamos en eso, yo subí un video hablando con mi amigo Eyaculación Estelar. Obviamente no le iba a dar a ti muy brillante la premisa de ser la primer persona con la cual yo salga en un video. No, no lo hice con una idioteza, lo hice con un amigo burlándonos de un fanático religioso. ¿Cómo tiene que ser? Después de eso empecé a filmarme, y después de que yo subí mi primer video con Eyaculación Estelar a YouTube, que él vio que se me ve la cara, después de eso yo le dije, ok, ya está todo listo, ahora podemos debatir. No me respondió. Pasaron los días, yo vi que él seguía teniendo actividad en Facebook, que en todas sus cuentas de Facebook vi que seguía teniendo actividad en YouTube. Pasaron días y le volví a escribir, ateísmo, brillante, cuando quieras podemos debatir, ya está todo listo, vos nada más decime un día y un horario y debatimos. Siguieron pasando los días y le dije, es en serio, podemos debatir. Siguió y sigue sin contestarme. Hasta el día de hoy sigue sin contestarme. Y yo sé que yo no soy el único que le menciono el tema, porque incluso vi usuarios en sus videos diciéndole que cuándo va a ser el debate que me propuso a mí, y incluso vi a uno o dos en la página de su canal comentándole cuándo va a ser el debate con Pensamiento Séptico. No lo va a ser. No lo va a ser. Es una putita. Él me dijo que quería un debate conmigo, porque él me dijo que iba a ser cara a cara. O sea, como yo en ese momento no me filmaba, él asumió simplemente que yo no lo iba a hacer, que yo me iba a acobardar o que iba a poner alguna excusa. Cuando vio que yo no solo que acepté, sino que subí un video de tal forma que íbamos a poder estar cara a cara, ahí ya no quiso. Porque él no se anima a debatir. Él tiró el reto. Pero en cuanto vio que yo acepté, ya no le gustó. Y cuando vio que no solo que acepto, sino que estoy dispuesto a hacerlo en las condiciones que él había pedido, ahí ya no volví a saber nunca más nada de él. Cada vez... Un dato curioso sobre el trismo brillante. Cada vez, cada puta vez que yo subí un video sobre él, en algunos casos, a los 10 minutos que subí el video, él ya estaba comentando ahí. Y en otros casos, a las pocas horas. Así que no es como que él estuviera muy... A él le gusta hacerse pasar como de que él no está todo el tiempo atento a lo que dicen de él, o que no está demasiado tiempo en su página de Facebook o de YouTube. Pero cada puta vez que subí un video de tal forma brillante, a los pocos minutos o a las horas, ya tenía noticias del idiota. Y ahora, después de que él me desafió el debate, estuve comunicándome con él durante días. Sé que muchos de ustedes también lo hicieron. Sé que le escribieron comentarios, mensajes, y no le respondió ninguno. A mí tampoco. A Timbo Cobarde simplemente lanzó el reto, y después de que yo lo acepté y le demostré que lo voy a cumplir en sus términos, se acobardó, como la putita que es. Así que a Timbo Brillante te voy a decir algo. ¿Por qué no mostrás la cara? Es en serio. Mostrás la cara a Timbo Brillante. No te ocultes más. No te escondas. Sí, claro, vos decís, sí, sí, yo soy ateo, pero escondido. Sin responder a nadie lo que te tienen que decir. Siempre escondiendo tratas de alguien. Siempre diciendo, no, no, el staff hizo esto. O no, yo no estoy acá. Es el staff el que lo está haciendo. O no, en este momento, la rotación de la tierra y la iluminación planetaria. Y mi reducción de vergas. Siempre pones alguna puta excusa. Vos no das la cara a Timbo Brillante. Es, sos patético. Sos una putita. Sos la definición de putita a Timbo Brillante. Y te digo algo. Si no querías debatir conmigo, está bien. Ya a estas alturas no estoy esperando que debatamos. Ya sé que no vamos a debatir. Vas a poner cualquier excusa pelotuda. Y si le llegas a comentar a alguien que sí que vas a debatir conmigo, yo sé que no va a pasar. Porque en el momento que yo te diga, ok, decirme un día y horario, vas a hacer lo que me hiciste recién. No me volviste a hablar. Van varios días. Varios días, varios días, eh. Nada. Hacé todo el circo que quieras. Hacé todo el circo que quieras. Decir a tus suscriptores, no, sí, debato con pensamiento escéptico en el futuro cercano. Esperando que se olviden todos. O decir, no, no, sí, quedamos este día, este horario, y después en algún momento vas a terminar diciendo que no vas a poder. Desapareciste completamente. Completamente desapareciste. Yo veo que tenés actividad en YouTube. Hubo usuarios y amigos míos que me dijeron que te mensajearon y no le respondiste a ninguno. No respondés a los comentarios que te hablan del debate y ya no me estás hablando más desde que viste que yo subí videos con mi cara y que acepté tus términos. Sos una putita. Me das asco. Sos una vergüenza. O sea, no solo, no solo, no solo que no podés debatir, sino que ni siquiera tenés las pelotas para aceptar el debate que vos mismo propusiste. O sea, ya todos sabíamos que ibas a quedar humillado en el debate, porque vos no sabés debatir. Vos sos un pelotudo. Vos no sabés de lo que es dar un argumento. Lo más parecido que tenés vos a dar un argumento es subir el video de alguien dando un argumento. Ahora te estás defendiendo de las críticas con un puto rap. Me estás jodiendo. Un puto rap que ni siquiera hiciste vos. Y eso me encantó. Espero que esto aclare las dudas. Eso aclara las dudas. Sos un idiota. Sos un idiota y lo que es peor. No tenés pelotas. Y para alguien que se las da tanto de no, yo soy muy macho, yo soy muy macho. Sos una putita. ¿Querés ver un macho? Bueno, podrías aceptar un debate conmigo porque soy mucho más hombre de lo que vas a hacer en tu puta vida, cagón. Saludos, gente. Les deseo lo mejor a todos. Los amo.